Un chingado, hermano Ignora todo eso No dejes que esa mierda se coma tu cabeza, suéltalo ¿Cómo se supone que debo soltarlo? Está diciendo que tuvo algo que ver con esto Correta, en el B Cristian Tisca 2.0, rapa normal, carnal Te diré algo importante Escúchame, hijo Dije, escúchame ¿Tienes una cita? Una cita para salir de este puto bollo, si me entiendes Voy a estar en esta puta mujer el resto de mi puta vida Solo voy a ver estas malditas barras y estos malditos muros Tú podrás ser mejor un día Puta madre Lo malo de ser una persona observadora Es que a veces terminás entendiendo y notando cosas que era mejor no saberlas Mejor jódete Ya estamos grandes para explicarle al otro lo que sabe que está haciendo mal y lo que nos duele Mejor vete a la verga A ti no te nace Y a mí ya me aburreo pedírtelo No seas mamón Hay quien te olvida en tres días Y hay quien te busca hasta de un puto teléfono público Que no se te olvide El pinche interés tiene pies Y algún día me echarás de menos Y espero ahí entiendas Que no fui yo quien se fue Fuiste tú quien te alejaste Tu puto interés, no mames Tiene que ser mutuo La tensión tiene que ser mutua Y las ganas de que algo funcione Tienen que ser mutuas Quizás lo mejor es alejarse Sin decir nada y buscar nuevas razones para continuar A veces olvidamos que podemos hacerlo solos Y que un rato de soledad No tiene nada de malo Por encapricharnos nos perdemos Y caemos nuevamente en la duda De no sentirnos suficientes Yo ya no le tengo miedo al desapego A lo que le tengo miedo es a confiar En alguien que no sabrá valorar Mi hermosa lealtad No permitas que otras personas te consuman Si no manda el mensaje Déjate esperar y ve a dormir Si no te muestra interés Ve a casa y cuida de ti Vives por y para ti Primero recuérdalo Pendejo, no soy antisocial Si me preguntas por amigos A huevo que si tengo No tengo muchos Mis amigos son pocos Sigo aquí en el mundo Aún no he partido A veces salgo a comprar A mirar las avenidas La vida continúa allá afuera Debe continuar para mí también Sigo haciendo planes Los de siempre Mi corazón se ha tranquilizado Y esta intensa calma Se viene una tormenta O tal vez un sol amigable en el día Y estrellas amorosas en la noche Después fumaré un poco Extrañaré a una amiga Y como no va a contestar Seguiré buscando una mejor posición Debajo de la cama Debajo de la cama Se duerme Mejor en el piso Abro las ventanas Así dejo que los de enfrente Vean lo que sucede aquí dentro Puta Me han venido a preguntar Mijo Me duele que no veas lo mucho Que me estoy esforzando A pesar de que cada vez Me rompo más Lo lejos queda cerca Cuando hay interés ¿Quieres buscar amigos? Yo puedo ser el tuyo Te ayudo Si tú escuchas mis canciones Mi experiencia de la vida A través de mis mensajes Recuerda Pa' que nunca más te duela Mis amigos son pocos Por eso Mi paz mental prefiere No saber nada Pero mi ansiedad quiere Todo con detalles Ya no confío En cualquier culero Que se dice ser mi amigo Aquí en las calles Mis amigos son mis huevos Por eso Mis amigos son pocos Christian Tisca Odeca Beats 2.0 Rap anormal Rap anormal carnal